Muy buenas, bienvenidos a Tutoriales 3.0 y en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes configurar los valores predeterminados para cada vez que subas un vídeo a tu canal de YouTube y cuando digo valores predeterminados me refiero al título, a la descripción, a las etiquetas al tipo o categoría de vídeo que subes, etc. Entonces, nos venimos aquí al YouTube Studio, al panel de control del canal el proceso es bien sencillo, lo primero que tenemos que hacer es venirnos aquí a configuración y una vez en configuración nos venimos a valores predeterminados de subida Aquí tenemos todos los valores que podemos poner como predeterminados En primer lugar tenemos el título, yo el título no recomiendo que pongáis nada porque cada vídeo tenéis que ponerle un título distinto, cada vídeo es de una temática distinta y tendréis que modificar el título de cada vídeo Por lo tanto yo personalmente no voy a poner nada en el título porque como os digo cada título va a ser distinto pero si por lo que sea estáis haciendo una serie de vídeos en la que tiene una base y luego en lo que trata el vídeo, pues aquí lo podéis poner para que cada vez que subáis un vídeo a vuestro canal aparezca esa parte del título Luego tenemos la descripción, aquí sí que nos interesa poner una descripción predeterminada Para ello nos vamos a ir a este otro vídeo del canal de optimizar la descripción que poner en la descripción de tu vídeo, que si no lo habéis visto te recomiendo que le eches un vistazo te dejaré por aquí arriba la tarjetita para saber si no tienes claro qué descripción poner Bueno, pues échale un vistazo a este vídeo Y en este caso aquí vemos la descripción, en mi caso la descripción es bastante cortita pero me sirve para que siempre me salga y no tenga que estar constantemente cada vez que subo un vídeo copiando y pegando de otro vídeo Por lo tanto vamos a copiar la descripción del vídeo, nos vamos a ir aquí y vamos a pegarla aquí en descripción La descripción de normal, las dos primeras líneas son las que vais a tener que cambiar pero luego el resto que tengáis aquí es lo que va a quedar fijo En mi caso solo tengo dos líneas pero a lo mejor en tu caso también tendrás los enlaces de las redes sociales o tendrás otros enlaces a páginas web externas o canales de otros youtubers que os estáis apoyando mutuamente y todo eso si lo tienes aquí te va a aparecer cada vez en el vídeo y no vas a tener que estar copiando y pegando copiando y pegando, copiando y pegando Por lo tanto cada vez que subas un vídeo lo único que cambiarás serán estas dos líneas de aquí que son lo que tienes que cambiar cada vez que subas un nuevo vídeo con un nuevo título y con una temática distinta Por lo tanto la descripción la dejaríamos así Lo siguiente que tenemos aquí es la visibilidad Aquí tenemos público, privado y oculto Cada vez que subamos un vídeo y se complete la subida que aparezca como público, como privado o como oculto Yo en mi caso lo voy a poner como privado porque cada vez que subo un vídeo me gusta venir aquí e ir adaptándolo ponerle bien el título, adaptar la descripción, ponerlo a la lista que toca, ponerle las pantallas finales, las tarjetas, las etiquetas, etc. Y por ello lo voy a dejar en privado Y luego tenemos las etiquetas Las etiquetas pasan también un poco como el título Dependiendo del título que pongáis vais a tener que poner unas etiquetas u otras Si no tenéis claro el tema de las etiquetas Aquí os dejo este vídeo que tengo en mi otro canal Este tutorial en el que os enseño para qué sirven las etiquetas Y qué etiquetas tenéis que poner en vuestros vídeos Os dejaré por aquí arriba una tarjetita del vídeo Y también os lo dejaré debajo en la descripción y en los comentarios el enlace del vídeo Para que le echéis un vistazo y como os digo en el caso de las etiquetas tendréis que modificarlas Pero es posible que tengáis etiquetas comunes Etiquetas comunes que tengáis en todos los vídeos para que YouTube lo relacione Y que en este caso sí que tengo alguna etiqueta común Como por ejemplo si nos vamos al vídeo anterior al de optimizar la descripción Tenemos esta etiqueta de aquí de cómo empezar en YouTube desde cero 2020 Esta etiqueta la he puesto en todos los vídeos Entre otras cosas porque todos los vídeos están en esta lista de reducción Que también se llama cómo empezar en YouTube desde cero 2020 Por lo tanto me voy a ir aquí a etiquetas y voy a poner esta etiqueta común Ya tengo esta etiqueta que me va a salir en todos los vídeos que vaya subiendo Y luego si quiero añadir otra etiqueta pues simplemente nos tenemos que poner aquí Y ponerla para que cada vez que subamos un vídeo ya nos aparezcan esta etiqueta Con esto ya tenemos la parte principal Luego nos vamos a configuración avanzada Como veis esto es más cortito y aquí pues lo que tenemos que poner es la categoría Por ejemplo en los vídeos que he ido subiendo cada vez he tenido que poner la categoría En este caso voy a poner ciencia y tecnología El idioma en este caso pues es el idioma español Luego certificación de subtítulos por si queréis poner algún tipo de certificación Yo en mi caso no voy a poner nada Luego los comentarios si queréis desactivar los comentarios Que no os lo recomiendo porque los comentarios evidentemente dan mucha fuerza al vídeo Y hacen que se posicionen mucho mejor Dejar pendientes de revisión en los comentarios O dejar pendientes de revisión en los comentarios que pueden ser inapropiados Que esto es lo que vamos a dejar Bueno y luego permitir todos los comentarios que yo no os lo recomiendo Porque hay mucha gente que va a molestar Que va a decir tonterías y va a poner comentarios que al final vais a acabar borrando O sea que siempre os recomiendo que hagáis una revisión de los que sean inapropiados Lo vamos a dejar así Y luego los usuarios pueden ver las puntuaciones de este vídeo Es decir que puedan ver los likes, los dislikes y las visualizaciones Esto lo vamos a dejar así Y con esto ya tenemos todos los valores predeterminados que queremos que estén en nuestro vídeo Le damos a guardar Y ahora para hacer la prueba para que lo veáis Vamos a subir un vídeo Voy a seleccionar un pequeño vídeo para que lo veáis Y como veis aquí nos aparece ya la descripción Aquí nos aparece evidentemente a miniatura no nos aparece La lista tampoco Esto si que lo tenemos que ir añadiendo Y nos aparecen más opciones Nos aparece ya la etiqueta Luego si le damos a siguiente Siguiente nos aparece también que está en privado En este caso lo voy a cerrar Y aquí lo voy a cancelar porque no quiero subir este vídeo Pero era para que vierais lo fácil que es poner estos valores predeterminados Bueno pues hasta aquí este tutorial de cómo configurar los valores predeterminados de subida Ya has visto lo rápido que es Y nada lo tendrás puesto Y no tendrás que estar copiando y pegando los datos cada vez que subes un vídeo Pues ya que hasta aquí me despido Si te ha gustado el vídeo dale un buen like Suscríbete Y nos vemos por el canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!